Queridos amigos, feliz Pascua a todos. Esta penúltima lección del curso, que se titula Creer, lo que es creer, la vamos a dedicar justamente a la Pascua, porque la resurrección de Cristo nos va a ayudar a entrar en un detalle que es fundamental en la cuestión del creer. Pero antes conviene que recordemos dónde habíamos dejado el hilo de la explicación de las últimas lecciones. En la penúltima lección, la penúltima lección dada, habíamos hablado de la jerarquía en la Iglesia, de lo que es carisma y lo que es jerarquía, y sobre todo de la estructura en la Iglesia. Y habíamos dicho que hay un peligro, y es que aquel que cree, aquel que se hace cristiano o es cristiano, vaya depositando en la jerarquía aquello que sólo puede ser resuelto, creído y amado por uno mismo. Es un peligro, y está muy de moda, y está de moda en todas las Iglesias, pero especialmente en la cristiano-católica. Echar sobre las espaldas de la jerarquía aquello que es la forma de creer y de ser cristiano, propia de cada uno, e intransferible además. Así que cuando la jerarquía crece demasiado, se hipertrofia a la jerarquía, es un mal síntoma. Cuando hay demasiada jerarquía, es que hay poca fe. Porque cuando hay mucha fe, hay poca jerarquía. Ya lo vieron los cristianos antiguos y lo dijeron. Lo que pasa es que no lo dijeron tan estridentemente como yo. Yo lo digo estridentemente no para desgarrar nada, sino para que se entienda bien. Está claro que carisma y jerarquía no son contrapuestos. Hay jerarcas que son carismáticos, evidentemente, y hay carismáticos que sin ser jerarquía están dirigiendo grandes partes de la Iglesia, sin ser jerarquía. No son contrapuestos, pero sí para entender conviene contraponerlos, aunque sea estridentemente, para que veamos que hay un peligro. Y el peligro puede estar en ambas partes, tanto en la jerarquía cuanto en los dirigidos o en los cristianos de a pie, lo cual, como diremos hoy, no está bien dicho si se entiende lo que se dice como se suele entender. Un cristiano de a pie, si es que lo hay, es el verdadero cristiano. El cristiano que no es de a pie, este es el que casi no es cristiano. Luego, si decimos hay jerarquía y cristianos de a pie, hay que entender bien que el elogio está para los cristianos de a pie, y no hay elogio para la jerarquía si no va a pie. Si va montada en avión la jerarquía, no es de los nuestros. El cristiano es de a pie, es un caminante, constante el cristiano. Pero volvamos al tema de ambas partes, de la parte de la jerarquía y de la parte de los cristianos de a pie, puede haber una hipertrofia jerárquica, y esto significaría dos cosas. Primero, por parte de la jerarquía. Puede ser que la jerarquía, y repito, en las iglesias, que hoy están en crisis todas las del mundo, de los grupos de feo, de creencias del mundo, y en la iglesia nuestra, la jerarquía parece que está diciendo lo siguiente. Tú, ven, confía en mí, aliméntame, págame, que yo me encargo de tu salvación. De otra forma, también jerárquica, si tú practicas los sacramentos, vas a misa los domingos, y sobre todo sigues las disposiciones que yo te voy a dar, ya puedes dormir y roncar, que te salvas. Eso por un lado, esta es la jerarquía. Lo pongo en ridículo, evidentemente. Pero lo bueno es que así, siendo tan ridículo como les pongo, los de a pie nos lo creemos. Y aquí como ambas partes colaboran. La jerarquía dice, con que te fíes de mí, dame la mano que yo te llevo a la eternidad. Y tú, como igual que cuando hablábamos con mamá, de pequeños, ¿no? Le pones la mano, me acuerdo yo, me gustaba hacerlo, pones la mano en la mano de mamá y cierras los ojos. Y dices, como ella me lleva, pues si viene un coche me defiende. Y vas, tonto, cerrados los ojos de la mano de mamá. Es la figura de muchos creyentes. Han dado la mano a la jerarquía, cierran los ojos, y la jerarquía los lleva. Y ellos no dan ni golpe, ni siquiera saben de qué se trata, ni de qué va el tema, pero van guiados, van llevados. Así que la jerarquía se lo monta a su manera, y los cristianos, nos va muy bien creérnoslo. ¿Están cómodos cerrar los ojos y que mamá te lleve? ¿Verdad que sí? Ahí están. Los dos colaboramos. Y eso está mal, porque justamente hoy, como veremos, como veremos hoy, el tema de creer es un tema súper personal. Por eso la ridiculez, quisiera que se entendiera bien, ya sé que lo que digo, lo que acabo de decir, por ejemplo, puesto en cinta y trasvasado por ahí, es fatal. Es fatal porque el mundo está lleno de herejes tostados que no llegaron a decir lo que yo digo. Fíjense lo que puede uno esperar. Desde luego tengo una garantía, y es que como acabo de llegar de Roma, en Roma no me han llamado la atención, así que por lo menos tenemos cuerda para un año más. Lo digo porque lo que acabamos de decir sé que es estridente, pero, y me gustaría que se entendiera no como una ridiculización de las cosas, sino una forma de explicar, como hacemos siempre cuando explicamos algo mejor, hacer estridentes los puntos que se subrayan para que se entiendan bien. Síntesis de lo que hemos dicho, introducción de la lección de hoy. Lo siguiente. En la Iglesia, malamente, pero realmente, puede distinguirse entre jerarquía y carisma, entre aquello que gobierna y aquello que se es. Y puede haber una exageración, una hipertrofia de jerarquía, en el sentido de que la jerarquía manda, ordena y promete, y se yergue como la verdadera fuerza viva y vital de la Iglesia, lo cual es una exageración, puesto que no es así. Pero, por otra parte, esta jerarquía, cuando se pronuncia de esta manera, es seguida y aplaudida y creída por los cristianos de a pie, los cuales ni siquiera se molestan en pensar ¿será verdad que la jerarquía puede prometer tanto? No se molestan en pensarlo. Le dan la mano a la jerarquía, cierran los ojos y se dejan llevar, como borregos. Se dejan llevar. Y lo peor es que estos cristianos creen que llevados por la jerarquía se van a salvar. Me faltaba decir esto para ser quemado ya. No es verdad. Llevado por la jerarquía no se salva nadie. Nadie. Los que no sepan lo que es salvarse, que no se pongan muy nerviosos porque esto ya está dicho. A lo mejor lo diremos alguna otra vez, por ejemplo, en la próxima y última lección, si se pregunta ¿qué es salvarse? Supongo que lo podremos decir. Pero ciertamente nadie se salva llevado por otro. La salvación es la salvación del hombre que yo soy y el hombre que yo soy solamente lo puedo salvar yo porque es cuestión de ser. Los cuatro mil papas no me son lo que yo me soy. Los cuatro mil papas no me pueden salvar. No digo un papa, no, no. Cuatro mil que no han existido todavía. No me pueden salvar. ¿No? Y yo en cambio sí me puedo salvar y me debo salvar. De esto vamos a hablar hoy. Pero para hacerlo, en vez de hacerlo como estaba pensado pensado aquí de una forma global, lo haremos desde la visión de la resurrección del Señor y así juntos celebramos la Pascua que quedó olvidada en la última lección. Se trata de creer. Creer, el verbo creer, es un verbo personal. y aquí estaría ya el carisma. Es decir, si ustedes en vez al lado de personal ponen carisma, lo que acabo de decir, y jerarquía, se encontrarían se encontrarían con la idea de que lo personal tira hacia lo carismático ayudado por lo jerárquico y no al revés. Lo personal no tira a jerárquico ayudado por el carisma, sino que lo personal es personalizar. Lo que pasa es que la palabra personalizar tiene todavía en España, ya fuera de España, no, un mal sentido. Fue Manuel Mounier el que liberó la palabra persona de sus conjuntos, de sus alrededores poco laudables. Personalizar significa entre nosotros todavía personalizar, hacer muy personal. Hoy decimos en España, Felipe González ha hecho demasiado personal el gobierno y esto significa una flecha contra Felipe, ¿verdad? Ha personalizado. Bueno, pues, en Europa no significa esto. La palabra personalizar significa hacer propia con todo el carné de identidad de uno inconfundible y a la vez que inconfundible totalmente comunicable. La persona es una riqueza y ahí hay que situar la palabra creer, ¿cómo ven? Creer, persona, ¿ven cómo va todo esto junto? Por si alguien no tiene claro este tema, pues, recuerden, ¿qué persona? Pongo Mounier para que nos entendamos. El hombre, desde la antropología lo sabíamos, el hombre puede ser individuo y esto sí que sería malo, que uno individualice su vida, este está perdido. Individualizar significa que yo soy un individuo igual que un animal, los animales son individuos y voy por la vida y como soy individuo y el individuo crece en la medida en que come, como el cerdo, es igual, perdonen la comparación, pero es igual, es individuo por lo que come. Yo voy por la vida y entiendo que como soy individuo y necesito alimentarme, veo una berza y me la como, veo un libro y me lo como, veo una mujer que me gusta y me la como, que es lo que estamos haciendo en la sociedad de consumo, es individualista. Entender que uno está aquí como centro del mundo, todo lo demás está para servirme y tengo hambre de un libro y me lo como, que a veces está muy mal comerse un libro, no hay que leer todo lo que se presenta ni mucho menos pensar en la televisión o en la pornografía, no, no, hay muchas cosas que están aquí para no leerlas, para no verlas, bueno, pero el individuo se alimenta a sí mismo, se alimenta de alimentos, hay hierbas venenosas que las ovejas no comen ni lo saben perfectamente, no está todo aquí para ser comido, pero el individuo sí, va por la vida como una gran boca tragando, igual traga libros, que traga berzas, que traga personas y las devora y puede tragar estados y puede tragar situaciones vitales y las devora y las digiere perfectamente y es un vientre que se va hinchando constantemente, esto es el individuo, por tanto, individualizar es una equivocación porque es tragar y tragar sin respeto para nada, me sirve la berza y me la como, que le duela me da igual, me sirve tal persona y me la gozo, que la dejo luego me da igual, este es el individuo, esta es la parte fea, es indispensable, es indispensable, no pierdan de vista y verán como la fe ahí es magistral para lo de persona, no pierdan de vista que todos los que estamos aquí lo estamos gracias a las berzas que llevamos comidas, que levante la mano el que lleve un mes sin comer, este no levanta la mano ya, ya no levanta la mano, somos individuos, por eso somos animales, claro, somos individuos, hemos de comer y hemos de leer un libro y hemos de tener amigos y naturalmente, pero, ahora viene el tema de Munir, el individuo, una vez que está formado o se está formando, es decir, el individuo una vez satisfecho, si es animal o planta, ahí tiene el techo, el individuo satisfecho dice, pues estoy satisfecho, el león, se ha comido la, la, no sé, la cebra, pues está satisfecho, ahí se duerme y duerme, este es su techo, ha comido, está saturado y duerme, este es el individuo, cuando se pasa el animal a lo humano, lo humano, una vez saturado como el león, dice, y ahora, lleno como estoy, ¿qué hago? Esa pregunta no la hace el animal, este es el hombre, en este momento nace la persona, la persona es la pregunta sobre el individuo, yo acabo de comer en la gacela, estoy lleno, ¿y ahora qué hago? Hoy lo decimos, estamos ahora en una vertiente, hemos devorado la gacela de la civilización occidental, llevamos mil años de cultura europea y la hemos gozado y tragado, pero ahora nos preguntamos, aunque nos duela a veces, ¿y ahora qué hacemos? Y viene el fin del siglo del milenio, del segundo milenio del cristianismo, viene el fin justamente con este interrogante que es personalizador, después de devorar durante mil años la cultura de Europa y comerla y gozarla, ¿ahora qué? y nace un mundo nuevo, el tercer milenio, un mundo, una cultura nueva, esta pregunta es típicamente humana de la persona, el hombre que gordo no se pregunta nada, es un animal gordo, nada más, el hombre que gordo o vacío, pero gordo en el mejor de los casos, se pregunta, ¿y ahora qué hago? Aquí nace la persona, ¿y la persona qué es? Pues la respuesta a esta pregunta, ¿y ahora qué hago? es como si el león dijera, ¿y ahora qué hago yo harto como estoy? La respuesta, si es humana, es personal siempre, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues compartir lo que me queda, hacer tertulia con mis compañeros, procrear, ahora que estoy lleno, ¿cómo me doy yo desde mi plenitud a los demás? Esta es la persona y esta es la respuesta. El individuo crece en la medida en que come, la persona, supremo nivel humano, crece en la medida en que se da, en que se da, y eso lo estamos descubriendo con harto dolor ahora mismo, ya está bien de comer, ya está bien de sociedad de consumo, ya está bien de comunismo, ya está bien de capitalismo, esta nos falta, falta, el muro todavía no ha caído aquí, pero caerá y bien pronto, ya está bien de, claro, es el animal lleno, ya está bien de comer, ya está bien de comunismo, está bien de capitalismo, ¿y ahora qué? Bueno, pues si eres capaz de responder y decir, pues con todo lo que tengo almacenado, voy a ver si arreglo, ya está, esta es la persona. La persona crece en la medida en que es capaz de darse. Bien, pues esto se ve en la palabra creer. Creer, como vimos el otro día, empezamos a ver el otro día, tiene dos vertientes, una, que es intelectual, en la cual se ha insistido demasiado, el punto A, y el punto B, que es el sentimental, pongo cordial, porque sentimental puede sonar mal, el de la voluntad o del corazón. ¿Qué es creer? Tengamos mucho cuidado, sobre todo ahora, ahora, ahora porque pasamos de una etapa donde el creer era creer, recuerden, fe y creencias de Ortega, por ejemplo, donde el creer era creer, pasamos desde esta etapa a otra etapa donde el creer es otro creer, es el B, es el B. Unamuno fue el primero en Europa, que yo sepa por lo menos nuestro Unamuno, que se quejó de que desde la Edad Media, hablaba de la escolástica, desde el siglo XIII, los teólogos cristianos, católicos, occidentales, habían hecho de la fe una filosofía intelectual. Unamuno se queja de que la fe, noten que creer, que es un verbo, tiene como sustantivo fe, no creencia, Ortega. En castellano no tenemos, desgraciadamente, como tienen los griegos o los latinos o los alemanes, por ejemplo. La palabra con el mismo verbo, amar, amor, es la misma raíz, en cambio, creer, creencia, no, creencia es otra cosa, decía Ortega. El sustantivo de creer es fe, fe, en griego, pisteuo, pistis, en latín, fíderi, fides, en alemán, glaube, glauben, y entre nosotros, pues creer, fe, no es creencia, no, no se puede decir, es fe. Bueno, pues, partamos de esta terminología, creer tiene como sustantivo fe, o el verbo de la fe es creer. Diríamos, feer sería la palabra, si quisiéramos el verbo de fe, feer, o fidere, fidere en latín, confidere. Decía un amuno que el verbo creer, es decir, la fe, ha sido intelectualizada por la escolástica, y resulta que esto tiene grandes consecuencias porque la fe intelectualizada, esto no es de un amuno, esto ya es mío, la fe intelectualizada va al individuo, es un consumo, claro. Hoy todavía lo dicen, y a lo mejor ustedes lo han dicho alguna vez, mira, demuéstrame que Dios existe y creeré. ¿Verdad que sí? Esto no hay idiotes del siglo, ¿eh? Si se te demuestra que Dios existe, no debes creer, debes, vamos a ver, te ponen un teorema matemático y te lo demuestran, ¿lo crees? No, una vez demostrado no se cree, se acepta, se acepta. Si yo te demuestro que Dios existe y queda demostrado, no creerás, aceptarás. Si yo te demuestro que el cuadrado de la hipotenusa, Pitágoras, es y te lo demuestro, tú lo aceptas y si no lo aceptas te suspendo y ya está. En cambio, fe no es igual, pero ven el peligro de la intelectualización que vio un amuno. Desde el siglo XIII, los católicos, sobre todo, digamos, los cristianos, hemos hecho de la fe, del verbo creer, hemos hecho de la fe una intelectualización y hemos entendido que cuanto más entendamos de la fe, más entendemos o que cuanto más entendamos de cualquier cosa, más fe tendremos. Esto se llama intelectualizar y esto es un producto de consumo, digo yo. demuéstrame que Dios existe y yo me lo creo, trago, trago, individuo, ¿ves? Y hemos hecho de la fe un consumo, una comida para que el animal engorde. ¿Es esto la fe? Digamos de entrada, pero esto es solamente la entrada, el pórtico de la fe. La fe es B, la B. La fe es sobre todo cordial o mejor dicho todavía personal. tú demuéstrame que Dios existe, lo cual no se puede demostrar, pero dejemos la premisa así, tú demuéstrame que Dios existe y yo me la entregaré. Esto es fe. Entregarse a Dios. ¿Ves la persona? Si la fe es una demostración intelectual, yo me la acepto, me la como, individuo. Pero si la fe se me presenta como una presencia de Dios, que ahora veremos en la resurrección, como algo que Dios, bueno, como Dios que se te presenta delante de ti y tú ante él optas o adoptas una postura y te preguntas y dices, bueno, pues, si este es Dios, me la entrego. ¿Ves el movimiento? Ya no es para adentro. No es que te dé una verdad y tú la comes, es que tú te pones delante y dices, me la doy. Esta es la persona. Así como el individuo engorda comiendo, así el hombre se hace persona dándose. La fe es una entrega. Entrega. Bien, por tanto, este cordial, como ven, cordial significa de sentimiento, de toda la vibración del ser, este cordial nos lleva a una entrega. La fe es, por tanto, una entrega o un darse, darse a Dios, entregarse a Dios. Lo de Dios es importante ahora. A ver, que uno, cuando tiene hambre, vaya devorando lo que encuentra, está bien, y esto hace individuo, pero que el individuo, una vez que está lleno, se pregunte, ¿y ahora qué puedo hacer? Y de golpe, le oyes que dice, ah, pues, pues, te me entrego, aquí me tienes, tómame, ¿a quién le dice esto? Y tenga cuidado, porque hoy, otra vez, estamos también en este peligro. Mucha gente cree que cuando el creyente, el cristiano, en nuestro caso, se da, se da a unas verdades. Y esto hay que evitarlo enseguida, porque otra vez estaríamos en el A, que un amuno, como profeta, anunció como desastre o desintegración o agonía del cristianismo. Tú te entregas, tú eres cristiano, y tu ser cristiano fue una entrega y lo sigue siendo, la entrega es constante. Tú te entregas, ¿a qué? Y creo que aquí naufragamos mucha gente. ¿A qué te has entregado al llamarte o al bautizarte como cristiano? ¿A qué te has entregado? Hombre, pues, yo me he entregado a la idea de Dios, Dios es todopoderoso, a la idea de un Dios que nos redime, Cristo se encarna, a la idea de un Dios que viaja con nosotros, el Espíritu, a la idea de la inmortalidad, la resurrección de la carne.